Hola, hola, me es un gusto tenerte aquí de nuevo. Mi nombre es Uli Zúñiga y el día de hoy te voy a explicar más sobre este sistema ACME. Como te podrás dar cuenta, al tomar este sistema nos vamos a dar cuenta que tiene esta forma de hueco vacío en el interior. Bueno, estas son otras curvas que nos van a servir también para trazar algunas prendas. Empezamos a ubicar la curva y medida del hombro que la vas a encontrar aquí. Va con una serie de números del 1 al 20 y su forma de trazo, como le indican las flechas, es esta. Ahora ubicamos la siguiente curva que es la curva boca-manga del frente. Su forma de trazo va a ser desde este punto y bajar todo hasta acá. Así es como se traza esta curva. Ahora volteamos el sistema y vamos a darnos cuenta que encontramos la misma curva, pero ahora es boca-manga de atrás. Y la forma de trazo es igual del punto de arriba hasta aquí. Así que tenemos dos curvas boca-manga, una del frente y una de atrás y su forma de trazo es como indican la flecha. Ahora vamos a encontrar otra curva que se llama curva boca-manga chica, que es esta. Y vamos a trazarla conforme nos marque la flechita. La vamos a colocar y vamos a trazar desde este punto hasta abajo. Ahora vamos a ubicar nuestra siguiente curva que la vamos a encontrar aquí donde vemos esta serie de numeritos. Se llama curva del cuello del frente y la flecha nos indica hacia dónde se traza. Su forma de trazo es la siguiente, es de este punto hasta donde termina la numeración. Ahora vamos a ubicar nuestra última curva que es la más pequeña de todas, que es esta, la curva escala del cuello del frente para la camisa. Así tal cual lo van a ubicar ustedes en su sistema. Y su forma de trazo empieza desde este punto y vamos a subir hasta acá, hasta donde están los numeritos. Así de pequeña es esta curva. la vamos a poner sobre la hoja y vamos a trazarla. Así se ve trazada esta curva, como les decía es la curva más pequeñita del sistema ACME. Bueno de las curvas interiores como hemos visto son 6, 7 son las exteriores que ya se las enseñé en otro videíto. Y pues si todas estas curvas tanto las interiores como las exteriores tienen su teoría, nos explican para qué sirve cada una de ellas. Pero estoy preparando un curso en el cual también quiero que ustedes aprendan la teoría y también la práctica. Déjenme en los comentarios saber si a ustedes les gustaría aprender de esta manera en un curso. Y no se les olvide que tengo tiktok y tengo instagram para que vayan y me sigan y vean el contenido que estoy subiendo. Yo los quiero mucho y los veo en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!